¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer la tormenta casi me rompe el corazón Pero igual te quiero en algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí Lo dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver Un ángel me vino a buscar Igual, igual no lo quiero seguir Me dice la gente que deje de pensar así Pero igual te espero en algún lugar Te espero Perdí noción del tiempo y el lugar No sé ni dónde tengo la nariz Será que las cosas no vuelven al mismo lugar Pero igual te espero En algún lugar te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!